obtienen un número menor de colaboraciones nacionales, lo que se podría llegar a pensar que no escribimos lo suficiente o lo que es peor aún, no investigamos sobre temas de trascendencia que puedan ser reportados en publicaciones nacionales u extranjeras. Lo cual se evidencia, por ejemplo, en la falta de concentración de nuestros estudiantes en temas relevantes para nuestro país al momento de decidir un tema de tesis o investigación, o simplemente en la indecisión para precisar un tema y proponer hipótesis. Evidencias estas que deben ser resueltas en la formación académica y en las exigencias en el proceso y metodología de investigación, interpretación, presentación de trabajos y sustentación de los mismos, y también en las exigencias que las propias universidades tienen en las diversas modalidades de titulación. Deficiencias estas que, por ejemplo, han llevado a los editores de las dos revistas electrónicas mencionadas a organizar un curso de investigación y redacción científica a iniciarse en estas próximas semanas. Igualmente, razón por la que nuestras revistas no pueden competir con revistas de difusión mundial con índices de calidad y sujetas a parámetros internacionales como los de ISI o los que menciona en este momento el doctor López López López. Finalmente, debemos decir que consideramos que el método de análisis cualitativo de citas, tal como lo define el ponente, ciertamente influye y seguirá influyendo en las metodologías actualmente en uso para determinar el factor de impacto de una publicación y la determinación de la calidad de su contenido y su prestigio o renombre a nivel mundial. Al mismo tiempo, consideramos que la inclusión solamente de citas de calidad para la determinación de dicho impacto influirá también en la manera en que los autores considerarán las citas y bibliografías de sus trabajos, citando exclusivamente a aquellos que realmente le han aportado a su investigación y han generado un nuevo conocimiento. Esto permitirá tener una continuidad y un seguimiento de las temáticas que se desarrollan en nuestra área, la especialización que cada autor tiene y poder continuar con un recuento histórico de los temas más tratados en nuestra profesión a través del tiempo. De la misma manera, dichas citas variarán, como ya hemos visto, los porcentajes de las listas de autores y artículos más citados o revistas más difundidas, que normalmente se incluyen en las listas de los core o núcleos de diferentes disciplinas, pues al considerar solamente las citas cualitativas, definitivamente los títulos de revistas y nombres de autores citados variarán. Permítanme concluir simplemente diciendo que el doctor López 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 nos presenta un tema de mucha actualidad para nuestro país y en el mundo entero, pues el problema de la calidad de las revistas y de las citaciones no solo se reflejan en aquellas citas que se reciben o que son erróneamente consideradas en el factor de impacto, sino que también nos revelan las citas, muchas veces no citas podríamos decir, en donde se toma información no citada o plagio y que con los métodos electrónicos se hace cada vez más frecuente. De la misma forma se evidencia también citaciones erróneas, autocitaciones y otros problemas que especialmente se han acrecentado con los recursos electrónicos y que dada su volatilidad, muchas veces no nos permite corroborar la idoneidad del tema tratado o del artículo que ha sido citado. Simplemente termino considerando que hay un trabajo enorme que realizar en la formación de nuestros profesionales bibliotecólogos para crear en ellos el hábito de la investigación, empezando por nosotros mismos los profesores. Es sumamente urgente en nuestro país que se creen también cursos de posgrado, como el que ahora ofrece la Universidad de San Marcos, que realmente obliguen e incentiven a la investigación propia de un posgrado y no de un pregrado. y que nos lleve posteriormente y en futuras presentaciones considerar que nuestras revistas han alcanzado cierto prestigio y renombre a nivel internacional. Muchas gracias por su placer. Bueno, también quiero darles un resumen de la exposición de Ana María. Ella ha ampliado lo que nos ha tratado el día de hoy el doctor López Jepes y se ha concentrado en la evaluación de las revistas peruanas, tanto a empresas como electrónicas. Nos ha hablado sobre Infobib, bibliodocencia, alesandría, las serie monográficas y Biblios. Entre ellas ha resaltado que la revista electrónica Biblios es la única que tiene parámetros que están ya determinados, es la de mayor originalidad en sus artículos y su temática se centra generalmente en archivos. En cuanto a Infobib, su área temática es en administración de bibliotecas, bibliodecencia, bibliotecas escolares. La Alejandría contiene entrevistas tratadas también de la especialidad, de la actualidad y de la formación de los profesionales. También nos ha presentado datos estadísticos de cada una de ellas, cómo se ha ido avanzando en cuanto a la citación también de cada autor y artículos. Esto pues también nos dice que nos conlleva a que debemos tener en cuenta tanto los profesores para que podamos propiciar en los estudiantes la investigación, porque esto conlleva también a un problema para los alumnos para elaborar sus tesis o sus informes profesionales. Concluye enfatizando una vez más la importancia de la posesión de los estudiantes en cuanto a sus indicadores que nos han puesto y también una reflexión en cuanto a que todos los profesionales debemos propiciar los profesores y los bibliotecólogos en esta investigación, escribir más. Seguidamente vamos a escuchar a la doctora Rosalía Quirós, ella es licenciada en bibliotecología y ciencias de la información, es abogada, magíster en docencia universitaria, doctora en Derecho. La profesora es directora de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Callao, docente principal del Departamento Académico de Bibliotecología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es directora de la Escuela Académico Profesional de Bibliotecología en San Marcos, ha participado en representación del Colegio de Abogados, una comisión técnica nacional del Archivo General de la Nación, es coordinadora actualmente de la maestría en bibliotecología e información en la unidad de posgrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en San Marcos. Ella es autora de muchos artículos publicados en la revista de la especialidad, es también autora de manuales sobre investigación y derechos. su especialidad es el derecho a la información y metodología de la investigación. Igualmente, nos va a poner en un tiempo de 15 minutos. Muchas gracias a los organizadores de este evento, invitar a la Universidad de San Marcos a comentar y complementar algunos aspectos relacionados al tema que ha expuesto nuestro ponente en esta mesa, el doctor Bloquechenes. Al respecto, yo voy a dar una visión global sobre la producción científica en el país para poder finalmente hacer una referencia cuantitativa de cómo nos encontramos en nuestra especialidad. No sin antes señalar que nos encontramos frente a una sociedad que enfrenta cambios profundos y acelerados. Todos sabemos que el mundo se determina por la ciencia y el desarrollo de las nuevas tecnologías. En particular, las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Por otro lado, la información y el conocimiento son los elementos centrales del nuevo paradigma productivo en la creación de bienes y servicios. Enfrentamos a su vez la explosión y la obsolescencia del conocimiento. A su vez, la sociedad exige a la comunidad científica y en particular a las universidades que no se limiten sólo a la formación profesional, sino que cumplan con sus otros fines, entre ellas, la más importante, la investigación. Es en ese marco que se debe entender la investigación científica, tecnológica y humanística como la actividad fundamental e inherente al quehacer universitario, que permita la generación de conocimientos y sirva de base a la formación académica, desarrollando en los futuros profesionales y en los profesionales en ejercicio su capacidad de análisis y actitud crítica frente a la información que reciben y a la realidad que enfrenten. Leía una cita del doctor López-Yepes, quien a su vez reproduce una cita de Chardán, quien afirmaba que el animal sabe, pero el hombre sabe que sabe. Respecto a la producción científica, una de las características de la actividad de investigación es la de publicar y comunicar los resultados de esta investigación o de esta labor intelectual, que a su vez estimula y cumple un papel de retroalimentación a la propia investigación. Los especialistas en la materia sostienen que la producción científica de un país se mide fundamentalmente por estos tres indicadores que ustedes tienen a la misma. Artículos en revistas periódicas especializadas, artículos en revistas no indexadas de impacto local y las tesis doctorales y las de maestría. De las tres, de estos tres indicadores, las revistas periódicas especializadas e indexadas son las que tienen mayor impacto internacional. Constituyen a su vez uno de los criterios de evaluación de la calidad académica de las universidades. Las revistas científicas, haciendo una visión retrospectiva, han pasado de 10.000 aproximadamente en 1900 a más de 100.000 en la actualidad. Solo en matemáticas, encontraba un dato, se publica anualmente un promedio de 200.000 nuevos teoremas. Asimismo, desde los años 90, más de un millón de artículos aparecen cada dos años en las revistas de química. Y si se calcula que el conocimiento especializado recién logró duplicarse en el siglo XVIII, volviendo a duplicarse 150 años después, y luego en 50 años y ahora cada cinco años. Se calcula que alrededor del año 2020, esto se duplicará cada 73 días. Cabe mencionar que una revista indexada es una publicación periódica de investigación reconocida en el mundo académico por sus dos indicadores más importantes, la calidad y el impacto, la calidad que ha sido tema precisamente de exposición del doctor Yeppes. La calidad se sustenta en la evaluación de los artículos mediante el criterio de juicio de pares, especialistas que hacen las veces de árbitros en el tema del artículo específico que van a evaluar. Este árbitro es reconocido internacionalmente por ser un investigador altamente especializado, con un número importante de publicaciones arbitradas y frecuentemente citado por otros autores, por lo que cada comité editorial de la revista de prestigio internacional escoge cuidadosamente a sus árbitros. El impacto. En el mundo académico, el impacto de una revista se mide por el factor impacto, el cual se calcula a través del número de citaciones en un determinado año de los artículos publicados en años anteriores, respecto al número de artículos publicados en el mismo periodo. Tenemos a la revista esta fórmula sencilla. Por ejemplo, una de las revistas más conocidas y de mayor impacto a nivel mundial es el National Science, con factores de impacto cercano a 25. Y revisada en el caso peruano, por ejemplo, algunas revistas de medicina que escasamente alcanzan un factor de impacto al número uno. La mayoría está en el rango del 0.8 o 0.9. Sin embargo, este factor de impacto, como acaba de señalar el doctor López Yepes, es bastante cuestionado. Ya deben ser revisados, incluso otros especialistas señalan, porque centra su medición solo en la cantidad y no en la calidad. A su vez, el periodo de cálculo base para las citas es muy corto, generalmente de tres años. Se dice también que existe un sesgo en función a la naturaleza de las investigaciones. Asimismo, el Instituto de la Información Científica, o ISI, en la actualidad es la única que establece las medidas estándar para comparar la producción científica mundial. Como sabemos, el ISI fue creado por el gobierno norteamericano para el uso de las agencias de fomento a la investigación científica, cuya base de datos en Current Contents incluye una lista de aproximadamente 8.850 revistas científicas aritradas. Estas son las más representativas en diferentes áreas del conocimiento, sea la medicina, la agricultura, la biología, las ciencias sociales, las artes y humanidades. Se considera una revista representativa por el número de veces que dicha revista fue citada en artículos de autores pertenecientes a dicha comunidad y por la periodicidad de publicación de la vida. Voy a referirme ahora a la producción científica peruana. ¿Cómo estamos en nuestro país? Los productos de la investigación en el Perú son medidos básicamente a través de dos indicadores. Los indicadores bibliométricos y por el número de patentes. Respecto a los indicadores bibliométricos, a partir del estudio sobre la producción científica peruana del año 2004 y del año 2005 elaborado por Raúl Cuevas, María Restanza y otros, sobre la base de la información del ISI, señalan que la producción científica peruana durante ese año, tenemos ahí durante el año no está el año en la segunda columna durante el año 2004 fue igual a doscientos ochenta y tres artículos en general publicadas en revistas indexadas de circulación internacional. Cifras muy bajas si nosotros comparamos con los otros países de América Latina, en el caso Chile, Colombia, Venezuela, quienes largan produjeron mayor número de publicaciones científicas. Asimismo, los estudios de los mismos autores para el año 2005 dan cuenta que la producción científica peruana afortunadamente registró un incremento mayor de trescientos noventa y tres documentos en revistas científicas de circulación internacional, lo que representa un incremento del treinta y nueve por ciento con relación a la producción del año anterior y que de todas estas publicaciones científicas registradas en la base de datos ISI, la Universidad Peruana es responsable del cuarenta y cinco por ciento de la producción de documentos científicos, entre las que destacan en primer lugar la Universidad Peruana Cayetana Heredia, seguido por la Universidad de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica y la UNED. Acá tenemos el anterior futuro. En la vista anterior tenemos el tipo de publicaciones de la base de datos ISI del año dos mil y cinco que como ustedes pueden observar incluye un total de trescientos noventa y tres documentos y sólo cinco para efectos de las patentes que constituye uno de los indicadores de la producción científica del país. Sin embargo, esta baja producción científica de nuestro país tiene una explicación. Son los bajos niveles de inversión en ciencia y tecnología. Así tenemos por ejemplo que el Perú invirtió en el año 2001 en investigación y desarrollo sólo dos dólares diecinueve por habitante, diez veces más bajo que otros países de América Latina y el Caribe. A propósito, los miembros de la Red Mundial de Científicos Peruanos, a cuya organización pertenece el autor que estoy citando, Cueva, y los otros, enviaron una carta al presidente Ángel García, él la asunció al poder el año 2006, señalando entre otros puntos, cito, el irrisorio presupuesto para investigación y desarrollo de nuestro país nos ha sometido a diferencias humillantes para con nuestros países vecinos. Chile, por ejemplo, invierte treinta y dos dólares anuales por habitante de ciencia y tecnología, en duro contraste con el 1.50 de dólar que invierte el Perú. Chile tiene una producción científica de diez veces más que el Perú en revistas internacionales. El Perú invierte menos del 0.1% del PBI en ciencia y tecnología, mientras que Chile invierte más del 0.6%. Y como señala el profesor Carlos Fosca de la Católica, para revertir esta situación son necesarias estrategias de corto y largo plazo, incrementar la producción científica diseñando un sistema de investigación sostenible y la promoción de la investigación que reconozca y premie esta actividad y conseguir a su vez fuente de financiamiento externo para las investigaciones.